Vamos a jugar a bola de hoja Voy a probar una partida Y si me gusta el juego, jugamos con todos Va Pero no tengo para tirar unas gratis Gente, ¿qué tengo que hacer? Me pone a la F, bloqueo A la Q habilidad Y ya está ¡Holo! F, bloqueo Sí, pero ¿Y cómo? ¿Y cómo le pego con la espada? Gente, ¿cómo le pego a la bola con la espada? ¿Cómo le pego a la bola con la espada? No va la espada ¡Oh! Cómo me he escapado de la bola, ¿eh? ¿Cómo le pego? Me dicen a la F Ah, ¿es con la F? Es un tocadiscos esto, me acabo de dar cuenta, bro Toma Has eliminado a Casillas ¡No! ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Me gusta Vamos a hacer servidor privado Gente Puedes expectear desde arriba La verdad que sí Está guapo esto Uy, ¿esto qué es? Guapo ¿Puedo comprar eso? Vale ¿Me habéis... Ah, vale Sí, al click también va Vale Vale, vale ¿A qué distancia le puedo dar al click? Gente, ¿alguien sabe? ¡Toma! Venga, va ¿Qué ha pasado? Gente, ¿por qué me he muerto, tío? ¿Alguien me puede decir por qué me he muerto? Esto es un error, ¿eh? Esto es un error ¿Por qué me he muerto, gente? ¿Me podéis decir? No lo entiendo ¿Por qué me he muerto? Te mataron ¿Pero quién? Pero si la bola estaba en otro lado Por la lava ¿Qué lava? Ah Que van cayendo rayos de lava, ¿no? Es por eso Buena No, se ha muerto el iluminado Aquí no me puede matar nadie ¡Holo! ¡Holo! ¡Toma! ¡Cómo te he matado, perro! ¡A tu casa, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me he cabreado, tío Me cago en su mierda ¿Habéis visto cómo me ha matado al tío ese? Pero luego me ha matado, loco No me lo puedo creer Me voy a enganchar a este juego Como si no hubiera un mañana, chaval A ver Esta la gano, ¿eh? Esta la gano, ¿eh? Todo el mundo atento Todo el mundo atento Todo el mundo atento Pero ha venido de golpe Hacia mí, tío No lo entiendo, hermano Una partida que iba a ganar En mi vida, tío Se ha convertido como una En un Kamehameha De esos de Goku, tío Se ha puesto rojo Y ha venido a por mí a toda hostia Aunque lo hubiera pegado No le hacía nada Iba a tope la bola No sé si... Mira, mira, mira Eso me ha hecho a mí, tú ¡Holo! Pues ese la ha salvado Son por las habilidades Ah, pero hay gente que hace habilidades Sois unos mierdas secas Entonces, tío Porque nosotros somos jugadores nuevos No sabemos jugar Y hay gente utilizando habilidades fuertes Y eso no está bien, bro No está bien, ¿eh? Mira, hay gente que tiene 90 ganadas Bro, juega... Juega normal, tío No nos metas mecos fuertes, loco Mira ese, mira ese ¡Toma! Por pringao, chaval Ha utilizado habilidad y ha perdido ¿Quién ha ganado? El Joseph Pero sé que no para de ganar el Iluminado Es el mismo, tío Es el mismo, tío Ha ganado el Joseph Yijam, tío No para de ganar Vale Vamos de nuevo Cuidado porque ha salido La que tira Vainas de esas desde arriba, ¿eh? La habilidad realmente funciona de algo Porque no veo mucha gente utilizarla Para ser honestos ¡Ah! Me está vacilando Me está vacilando O sea, ha metido una patada increíble para allá Y la bola me ha venido a mí Entre medio de mogollón de gente O sea El tío o es hacker O ha dicho Mata a Sam Es que no lo entiendo ¿La habéis visto cuando le ha pegado la patada Y ha hecho la bola roja? Dios, se iba para allá Ha cogido efecto Y ha venido hacia mí No lo entiendo Bro, eso es facilísimo Te voy a meter un puñetazo Que no vas a querer otro ¿Cómo que fácil? Tenemos que cambiar nuestro aspecto, gente No podemos seguir siendo Estos pringados, tío Tenemos que ponerlos Por ejemplo La cara esta de Bro, te puedes poner la cara de una foto O sea, literalmente te puedes poner una foto de una persona ¿Puedo hacerme un selfie y ponerlo ahí? No me jodas No me digas que me puedo hacer un selfie y ponerlo ahí, bro Te puedes hacer una foto de la berenjena y te la pones Hombre, no creo, bro Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Hola Eres fantástico, bro Spin Pero es gratis el spin Ay, no me ha dejado hacer spin Vale, si se pone la bola roja Es que viene a por ti Vale Roja, roja Roja ¡Toma! ¡Let's go! Así se mata Puercos Se había puesto roja, chaval Se había puesto roja, tío Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí que te voy a explicar una cosa Ven aquí que te voy a explicar una cosa Mira, 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 mira ¡Pam! ¡Y pam! ¡Toma! Ahora ya sí Ahora ya sí Ya soy el Uy Ya soy el pinche crack Ahora sí ¡Toma! Ahora ya sé jugar Ya está Ya está, ya habéis perdido Ya está Let's go Let's go Menudo iluminado, tío He hecho un pinche salto Y me ha pegado la bola en el aire Menudo mongolo, chaval Menudo perro, tío No lo entiendo, bro Lo bien que había jugado esta, eh Lo bien que había jugado esta, tío Esto que son las clasificaciones Madre mía las wins Global Por país Bro Me ha puesto en el país Andorra A ver Y mira Wins 1600 Me voy a poner primero En el país de Andorra Las wins son 1600 Me voy a poner primero Literalmente voy a salir en el top mundial Bueno, sería de Andorra Voy a salir en el top de Andorra, gente Eliminaciones 9800 Nah, voy a matar a un mogollón de peña He matado de momento a tres He matado de momento a tres Gente, está el ranking de Andorra No me lo puedo creer Esto es increíble Vale ¿Dónde estamos? Vale, un segundo Venga Venga, vamos ¿Vale? Toma Toma Let's go Vamos Toma Toma Let's go Vamos Oye, yo quiero que venga la bola por mí Porque soy buenísimo Porque soy buenísimo Pa Oye, y cuando la bola se hace roja Eh, no puedes evitarla, tío Una vez se hace roja No puedes, por ejemplo Utilizar esto para escaparte de la bola Toma Madre mía Me voy a meter en el top de Andorra A ver eso A ver al loco A ver al loco Me cago en tu mierda, tío No me puedo escapar de la bola, loco Ay, Dios santo A ver Ahora como estoy en el ranking Vale, tengo seis eliminaciones De aquí nada me meto en el ranking de Andorra, eh De aquí nada me meto en el ranking de Andorra Yunehu Estos Estos de aquí que están en el top que viven en Andorra Te voy a meter un puñetazo que no vas a querer otro, bro Te voy a meter unos becos Os voy a adelantar a todos Toma, venga Yo quiero que me dé la bola a mí A ver A ver, voy a intentar hacer un truco Va Voy a intentar hacer un truco Voy a intentar hacer un truco Si corro rápido y le pego Si corro rápido y le pego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le pego rápido y corro? Eso es la habilidad, ¿no? Eso es la habilidad La habilidad no puedo apretar otro botón, bro ¡Holo! Lo ha matado ¡Holo! A ver ¡Hoy! ¡Oh! Lo he matado Por hacer la habilidad Toma, muerto Pa' tu casa ¡Pero bro! Pero es que no carga No carga la mierda esa, loco ¿Por qué tarda tanto? Tío, ¿cómo me compro otra habilidad? Porque la mía es una mierda Pinchada en un palo, tío Gente, ¿cómo me compro una habilidad, tío? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí hay habilidades? ¿Dónde hay habilidades? Vale, me la va a dar a mí Y se la devuelvo Me la da Me la da a mí Y se la devuelvo ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! Vale Te la da a ti ¿Me la devuelves? ¡Oh! ¡Te falta uno! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Yo soy Jan! Te voy a meter un puñetazo Que no vas a querer otro, tío ¿Cómo lo puedo expulsar a este iluminado, tú? ¡Que no paras de ganar, bro! ¿Cómo lo expulso de aquí? ¿Cómo lo expulso de aquí, gente? Es que no para de ganar el mojoso, tío ¿Vosotros habéis visto la que me ha metido? Es que yo le he dado la espada Y no ha hecho nada a mi muñeco, tío ¡Para de ganar, iluminado! Joder, tú, deja a los demás Menudo perro, tú Le voy a meter un meco Que no va a querer otro Dice, bloquealo Y si lo bloqueo ya no entra más Si lo bloqueo ya no puede entrar ¿O qué? ¡Toma! Casi te mato, ¿eh? ¡Ojo! Uy ¿Qué hace mi muñeco, bro? ¿Qué hace mi muñeco, tío? ¡Guau! Estamos con gravedad ¡Qué guapo esto, tío! ¡Poda! ¡Let's go! Joder, la que le he metido, chaval Joder, la que le he metido, chaval ¡Madre mía! ¡Guapa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Guau! Quedamos tres, ¿eh? ¡Esta es la mía, tío! ¡Esta es la mía, bro! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' ¡Uno pa' No lo tenía cargado! Es que yo aún no calculo Lo de tenerlo cargado ¡Tío, me cago en la mierda, loco! ¡Param, pam! ¡Qué guapo eso, eh! ¡Ah! ¡Mierda, tío! Bueno, muchachos Ya os voy avisando, ¿vale? Va a ser la última partidita He intentado ganar de todos modos Me parece muy complicado Porque la gente tiene habilidades Que nosotros aún no tenemos Por lo tanto Pase lo que pase en esta partida Vamos a terminar Lo que es el videito, muchachos Voy a intentar darlo todo Intentar ganar Pero si no puedo Es lo que hay También pensar que yo Cuando tiro con la espada Tengo una ¡Uf! ¡Toma! Tengo una Especie de carga Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, tío Pues nada, gente Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo No he sido capaz De ganar este juego Decidme por ahí Por comentarios Si queréis que lo juguemos Alguna vez más Hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!